Hola gente, ¿cómo están? Decidí crear este vídeo con el fin de mostrarles el día que Marcelo Gallardo y muchos periodistas intentaron instalarse en la selección argentina, sabiendo que el técnico actual era Leonel Scaloni, que estaba disputando la Copa América de Brasil. Sin más palabras, vamos al vídeo. Si Gallardo es el técnico de la selección argentina, nosotros en Qatar somos campeones del mundo. No sé si tanto, vos me lo firmás, vos me lo firmás. Si vos me lo firmás, como lo decís, no hay plata que pague ser campeón. Perfecto, estamos a tiempo. Si la selección argentina en el futuro se quedase sin entrenador, no tenemos entrenador, y te van a buscar, ¿vos estás preparado ya para dirigir la selección argentina? Uno después de, yo digo, estar preparado, claramente un entrenador tiene que estar preparado. Y más después de todo lo que viven estos años en un lugar tan, tan, tan tan vergadura, ¿no? Y claramente uno está preparado. Lo que pasa es que eso es algo que se da, si realmente se tiene que dar. O sea, cuando te van a buscar, cuando te quieren, cuando te cuentan cuál es el proyecto, cuando... Y esas cosas se dan, se dan. No sé cuándo se dan. Yo claramente me encantaría ser un entrenador de la selección nacional en un futuro. Es un deseo de todo entrenador. Yo no mido la edad, ¿no? Si estás o no para... Pero tiene que coincidir. Tiene que haber un deseo de ambas partes, ¿no? Tienen que venir a buscar y decirte, bueno, esto es lo que realmente queremos hacer. Y vos estás en condiciones de decir, bueno, esto sí, esto no, o esto, la verdad que no me seduce, o esto sí. Por más que sea la selección argentina, tiene que haber un plan, tiene que haber un proyecto, tiene que haber gente que esté preparada para... Porque todos hablamos, sí, la selección argentina, pero ¿a qué precio? Ayer hasta ayer era, lo único que me acuerdo de ayer era, que era el manager de raza y qué era. El manager de raza, sí, sí. Y apareció siendo segunda guitarra de la selección argentina. Pero es tapia, está bien tapia. El panorama es preocupante a solo tres meses de la cita continental. Con Messi, o sin él, la selección es un cúmulo de sombras. Yo no lo hubiese elegido a Spanoni porque para un técnico nacional tiene que tener merecimientos para llegar al puesto. Merecimientos. Merecimientos. Tengo que pensar con el corazón, quiero salir campeón de América a morir con Messi. Si tengo que solo pensar, 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 ¿eh? Sí. Digo, no, prefiero hacer las cosas mejor y que después venga lo que tiene que venir. Me dan ganas de abrazar. La vamos a pasar mal en la Copa América. ¿Cómo? ¿Eh? La vamos a pasar mal. ¿Por qué? Porque sí, porque no veo una idea de juego. ¿A vos no te gusta el equipo? A mí, los jugadores me encantan. Después vos tenés que tener un técnico. ¿No tiene técnico? Y justamente el más inexperto, el que nunca dirigió a ningún equipo, le dio el título que quería. No importa lo que digan esos putos periodistas, la puta que no falla. ¡Oh, oh, oh! ¡Alcá de estar ante el hecho! ¡Oh, oh, oh! ¡Alcá de estar ante el hecho! ¡Alcá de...! Y bueno, gente, ya llegando al final del informe, le dejaré un fragmento de las tres veces que Argentina salió campeón. ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón! Pintazo final. La victoria de Argentina en la finalísima sobre Italia. ¡Chete! ¡Hacelo por favor, mantienle pego! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo!